Con ganas ya de empezar otra vez, arrancar de cero otra vez. El cariño que recibí estos días fue impresionante, fue una semana más allá de lo feo que es tener una cirugía de esta y saber lo que se viene por delante, fue una semana linda por el cariño que me mostraron todos mis compañeros, cuerpo técnico, toda la gente del club, me manda un mensaje y sobre todo los hinchas que están pendientes míos siempre, no siempre supe que los hinchas estaban muy pendientes de mí, pero esta semana la verdad que fue impresionante. Lo traería también de partido, ver cuando entra en la cancha, después David también que me dijo unas palabras, Carle también, el míster, la verdad que todo, ni que hablar la afición que me ha escrito por las redes sociales, deseándome ánimo, estoy muy agradecido y bueno, espero que cuando vuelva devolverle adentro de la cancha todo lo que me han dado todo este tiempo. No podés quedarte pensando en por qué a mí o por qué me pasó o por qué en este momento, creo que lo que hay que pensar ahora es recuperar y volver lo mejor posible. Los hinchas se sienten identificados conmigo porque yo juego como si jugara un hincha, al final creo que eso se refleja dentro de la cancha, entonces como te digo, al final el hincha siente eso y bueno, esperemos seguir mucho tiempo acá. volver a estar en el lugar donde te gusta es lo mejor, sin duda que en mi casa estoy muy bien con mi familia, pero no estar acá es para lo que he luchado siempre y bueno, ahora hay que seguir, más que a otra. Está bien. ¿Cómo vas? Bien. No camines mal, no camines mal, no camines mal. Sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Hombre. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Qué alegría, hombre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Arrancando. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sin dolor, sin nada? Todo bien, sí. Te veo buena cara. Eso es bueno. Y esto tiene una pinta, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver, hay patitas, ¿eh? ¿Aguantó la patita? ¿Aguantó? Me alegro mucho, hombre. Cuanto más aguantado, pero...